Me lo voy a inventar. Si yo me tuviera que inventar uno, por ejemplo, haría esto. Diría, esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y le voy a meter de factor común, por ejemplo, 2x. Y haría esto. Esto sería 2x cubo más 8x menos 8x cuadrado. ¿Vale? Y ahora yo a vosotros os pongo esto. Pero no sabéis de dónde ha salido. ¿De dónde ha salido? Pues para ver de dónde ha salido, primero hago factor común. ¿Cuál es el factor común? Estos x. Si saco 2x de aquí, ¿qué queda? No, x cuadrado. Yo os digo que prefiero que escribáis esto. Y que una vez que veáis cuál es el factor común, que aquí es 2x. Aquí pongáis lo que falta. Si quito a 8x, 2x, ¿qué me queda? 4. Y si a 8x cuadrado lo divido entre 2x, que es lo mismo, queda... Y ahora viene lo que a mí me gusta. Que es reconocer este producto notable. ¿Los escribo otra vez o no hace falta? ¿Qué pongo aquí? ¿Un más o un menos? ¿Qué pongo aquí? ¿Y aquí? ¿Tú lo ves o no? ¿No, no? Pues vamos a hacer esto. Esto es, cuadrado del primero, x cuadrado, más cuadrado del segundo, 2 al cuadrado es 4, menos el doble del primero por el segundo. x cuadrado más 4, menos 4x. ¿Ves que es lo mismo, no? Entonces, el signo indica, este signo indica el signo que va a tener esto. Y aquí hay que poner la raíz de esto, que es x, y la raíz de esto, que es 2. Fíjate tú que es fácil. ¿Es fácil, fácil? ¿O no? ¿Ahora lo veo, no?